Los perdedores hoy se rascan las vestiduras cuando tuvieron mucho tiempo, muchos años para poder responderle a las personas que hoy los ven como necesitados. Tuvieron cuatro años y no lo hicieron. Yo creo que tenemos que dejar ya de tanta demagogia y actuar con seriedad. Y hoy nosotros estamos actuando con toda la seriedad que esto requiere. Uno, estamos agendando primera lectura para mañana. Miércoles vamos a tener reunión con el ministro para buscarle la viabilidad porque no se trata solo de hacer las cosas por hacerlas. Y no se puede agendar jueves porque quizá no se tenga la claridad del día miércoles de la discusión con el ministro. Cuando se tenga seguramente, sin necesidad de presiones de afuera, se va a volver a agendar y vamos a aprobar esta iniciativa de ley. Pero tenemos que hacerlo con toda la responsabilidad del caso y no solo por querer subirnos a un tema que hoy está en el ambiente, por querer volvernos protagonistas. Si no, yo los invito a que hagamos las cosas de una forma seria. Gracias, presidente. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.